hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y ahora les voy a decir Salendo Star, Pripit Drussi, Hi Ponjon, John Minna, Hello my friends, hoy a galera hola cómo están en todos los idiomas saben por qué porque estamos a punto de hacer una reacción al príncipe kazajo a Dimash, Dimash esta artista que nos encanta nos vuelve locos en este caso vamos a reaccionar a un vídeo de un recital grabado por un fan sí grabado por un fan qué pasa estamos hablando del tema smoke el tema smoke se va a estrenar dentro de muy poquito tiempo muy poquito tiempo y como acá en el canal somos tan fanáticos de Dimash estamos tan unidos a la comunidad de Dears que es el fandom de Dimash que tantos mensajes me deja tantas recomendaciones me deja para reaccionar de hecho hay muchos se van a enojar porque porque no estoy reaccionando lo que me han pedido pero recuerden recuerden que tienen que venir a mi canal de twitch y pedírmelo durante la transmisión en los en el chat en vivo y ahí no cabe duda que si estamos todos en la misma vamos a reaccionar a eso otra cosa quería pedir me gustaría hacer una propuesta la otra vez hayamos propulsado un hashtag con mismas ahora me gustaría propulsar lo siguiente hay que hacer lo imposible ya ver yo sé que dimash quiere ganarse el grammy yo sé que él quiere el grammy quiere el grammy pero que no les parece mejor que venga a tocar a viña del mar no hay que hacer una campaña fuerte para que dimash venga a viña del mar yo te juro ya venir dimash a viña del mar y me vuelvo loco o sea me vuelvo loco creo que él tendría que hacer eso tendría que venir a viña del mar porque en viña del mar se le va a abrir todas las puertas y ahí nomás va a pegar concierto en buenos aires concierto en córdoba concierto en mendoza en uruguay en brasil o sea arranca la gira arranca la gira el imaginé todo ya se le produce toda la gira arranca la gira en viña del mar y de ahí toda latinoamérica hasta eeuu para qué les parece para mí está espectacular hay que hay que impulsar esto de alguna forma y como siempre digo si vos no conoces además si vos no seguías además acá en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a su canal primero para que te suscribas a su canal obviamente y también al vídeo que esté en este caso es un vídeo de un fans y para que lo puedas ver y en poco tiempo seguramente vamos a ver la versión original del vídeo con su videoclip que va a estar buenísimo ya vimos el teaser que está espectacular así bueno ya no tengo más con estos chicos chicas vamos a reaccionar a este tema de dimash vamos con smoke en vivo tiene subtítulos en español los libros sí perfecto muy bien ahí los active vamos a reaccionar a esta canción o lero lero lelo aplausos si algo que tiene tiene dimash es que la producción que mete en todo es espectacular tanto tanto en vestuario maquillaje bailes todo es un artista muy completo tiene como especie de espejito no puesto ahí y un terremoto un terremoto de Gracias. 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 Y eso es lo que creo que es lo que lo enaltece a él y lo que hace que los fanáticos de Dimash sean como son, ¿entendés? O sea, para mí es el mejor fandom que vi en la historia de lo que vengo reaccionando a músicos en YouTube, ¿eh? Es una locura. Y mirá que tengo reacciones musicales, tengo a cagarme y me gusta mucho la música, tanto a nivel de producción como para escuchar también. Y amo la música, vivo escuchando música y cantando. Pero, pero este pibe logra esto, ¿entendés? ¿Por qué? Por el tipo de persona que es. Nada, sigamos. Jodeme que se escucha medio choto el audio. Yo soy re quiquilloso con eso, boludo. También estoy escuchando la grabación de un fan, pero bueno. Nada, bueno, voy a poner lo mejor de mí para escucharlo bien, porque encima es un pecado, boludo, esto. Ahora vamos a, voy a revivirlo un poquito. Arranca con un golpeteo fuerte y medio popero por lo que vengo viendo. Arranca con un golpeteo fuerte y medio popero por lo que vengo viendo. Arranca con un golpeteo fuerte y medio popero por lo que vengo viendo. ¿Vieron cómo hizo que de repente una canción que pintaba hacer algo re pop, re tranquilo, pase a otro nivel? Esas son las cosas que tienes de chabón. O sea, hace que la música que le hace pase a otro nivel, más allá del género que esté cantando. Arranca con un golpeteo fuerte y medio popero por lo que vengo viendo. Arranca con un golpeteo fuerte y medio popero por lo que vengo viendo. Arranca con un golpeteo fuerte y medio popero por lo que vengo viendo. Arranca con un golpeteo fuerte y medio popero por lo que vengo viendo. lo va sacando lo va alejando lo abriendo costado como manejando todo y con el ángulo vocal o sea es un capo ah no pucha es tarde, es tarde, es tarde buenísimo As-salamu alaykum, dear ladies and gentlemen I'm really happy right now to do incredible cancer I'm gonna try to do it in incredibly high level Of course, for this I need your support I need your support Thank you very much, thank you for your coming Let's start our concept Let's start our concept Enjoy Love you all Thank you Bueno, ahí termina el video Quiero que vean la vestimenta de Dimash Con ese cuello Mao que tiene acá El traje la verdad es que tiene un diseño espectacular Le queda calzado a él Pero fíjense en los detalles en los puños también Esto dorado que tiene acá, no sé si son espejos, son vidrios o qué Pero también está buenísimo La tela se nota que debe ser seda ¿Por qué? Por cómo Primero por cómo brilla Y segundo Por lo terza que es Fíjense, no tiene ninguna arruga No se le ve ninguna arruga Después los zapatos, el calzado Tiene un calzado deportivo Hecho a su medida aparentemente Porque no tiene ninguna marca Y creo que tiene una D Metida en el medio No, tiene dos bolsillos laterales En el pantalón Tiene para ponerse cinturón No tiene cinturón puesto Rarísimo Porque él tiene acá Tiene las baterías de los auriculares Entonces tendría que tener ahí Y también tiene la antena, creo, del micrófono Pero rarísimo no tenga cinturón Y los bolsillos laterales son muy importantes Para poder llevar cosas en el escenario Obviamente porque ahí está solo O sea, una de estas paradas en el medio está solo Después, el look de las bailarinas Haciendo juego con él Pero nada que ver Porque él está en dorado y rojo, ¿no? Y las bailarinas están en rojo y negro Con plateado Y los bailarines sí Los bailarines sí tienen un poco de dorado en los guantes Pero después también es rojo y negro La verdad que es Bueno, detalles en el pantalón plateado de los bailarines Es increíble La producción que hace Las producciones que hace Dimash Son de otro planeta, chicos O sea, si no lo conocen Por favor, ¿qué están esperando? La puta madre ¿Qué están esperando para ir a conocerlo? Loco, ¿qué están esperando? Acá, a ver Les recuerdo, estamos en vivo Estamos en vivo en Twitch Este video va a estar subido a mi canal de YouTube Les pido, por favor Que, primero Vayan, nos sigan a Dimash Suscriban a su canal Si no lo conocen Conózcanlo Dense ese gusto personal Les voy a dejar el link Del video de la presentación Para que lo puedan ver También si no les gustó Verlo chiquito Lo pueden ver en grande Que lo subió un fan Y les comentaba Estamos en vivo en Twitch Así que si quieren recomendar cosas Pueden ir a mi canal de Twitch Suscribirse a mi canal de Twitch Obviamente a mi canal de YouTube Por favor, se los pido Que a mí me ayuda un montonazo Suscríbanse Y déjenme su comentario En la casilla de comentarios Y ahora sí Amigas, amigos Nos vemos En el próximo video Chau, chau Chau